Bueno chicos, en este drama de flujo les mostraré cómo sacar el volumen de un cubo. Lo primero que le vamos a pedir al usuario es que ingrese el valor de uno de los lados del cubo, el cual llamaremos lado, y como lo ingresa el usuario, indicamos una flecha hacia adentro. Luego de esto vamos a definir cómo se va a calcular el volumen, el cual llamaremos vol, es igual a lado elevado al cubo. El ocupar de asteriscos indica que es elevado. Y con esto hecho, le mandamos un mensaje al usuario, diciéndole cuál es el volumen. El volumen es, y aquí vamos con una función que se llama round, que esta es una función que viene integrada en la librería de Python. Colocamos vol, que va a ser nuestro número a redondear, y dos, que va a ser la cantidad de decimales que queremos redondear. Estas funciones internas en la librería de Python, como lo es round, siempre van a funcionar cuando se esté utilizando el lenguaje de Python. Y ya está. Y ya está.